9.46. Vamos a ir a otro tema. Hay preocupación por el alza de casos de COVID-19 en el país. Este jueves superamos el umbral de los 7.000 casos nuevamente. Desde el Ministerio de Salud han señalado que las próximas semanas pueden ser muy duras. Vamos a conversar del tema. Estamos en contacto con la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Gracias por el contacto, doctora. Muy amable. Hola, muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Doctora, bueno, hay preocupación, lo decíamos, las tendencias bien claras van al alza y regiones donde se está viendo una positividad mucho más alta. Pero es bueno darle contexto porque se atribuye todo esto a la variante ómico, aunque sabemos que tiene características distintas. ¿Cuán preocupante es el escenario, doctora? Sí, bueno, la verdad que esto nosotros lo esperábamos, lo veníamos viendo no solamente en nuestro país, sino sabemos lo que ha pasado en el mundo. Por lo tanto, estamos frente a una variante que es mucho más contagiosa en todos los países, Estados Unidos más de 500.000 diarios, en Argentina también. Por lo tanto, es una cosa que nosotros estábamos esperando y probablemente esto va a seguir aumentando en las próximas semanas. Pero sí es importante decir que estamos con una situación muy distinta a lo que tuvimos con la variante gamma e incluso con la variante delta, porque estamos frente a un virus con una variante que ya hay bastante información sólida, clínica y también los estudios que se han hecho, que es un virus que es un virus que es menos contagioso, perdón, menos grave, más contagioso, pero menos grave, que produce principalmente sintomatología respiratoria alta y que hasta el momento no se ha visto un aumento equivalente en la hospitalización de pacientes en la UCI. Sí hay que estar monitoreando, sí hay que estar haciendo un seguimiento muy, muy exhaustivo para ver cómo se comporta, porque ahora probablemente vamos a tener pacientes hospitalizados, porque las personas que tienen condiciones de riesgo o los no vacunados, obviamente en ellos puede tener una incidencia un poquito más compleja. Sí, doctora, respecto a ese impacto en las UCI, ¿cuándo podríamos ver o evaluar más bien una variación en las unidades de cuidados intensivos para entender bien cómo impacta finalmente la variante Omicron? Porque también hay periodos de incubación, los números los hemos visto recientemente al alza, ¿cuándo se podría esperar quizás un momento como para entender bien si es que esto va a generar algún impacto mayor en las unidades de cuidados intensivos? Bueno, esto ya se ha visto en los países afuera, ¿cierto? En Estados Unidos, incluso en Europa, algo aumento hubo en Inglaterra. Sí, importante decir que en Inglaterra tenían preferentemente variante Delta, que sabemos que produce más problemas pulmonares. Debiéramos empezar a ver, al menos en algunas regiones, en las regiones del norte, como Tarapacá, este fin de semana o en los próximos días, porque fueron ahí donde partió principalmente el aumento significativo. Así que tenemos que ir viendo la próxima semana, en algunas regiones, ver si se produce ese aumento equivalente. Probablemente no. Hoy día, ¿qué sabemos de esta variante? Por la evolución clínica, hemos visto que los pacientes dan principalmente sintomatología respiratoria, pero también los estudios en laboratorios, los estudios que se han hecho, muestran que el virus se adhiere principalmente a la vía respiratoria alta y no al pulmón. Eso hace que la sintomatología sea más parecida a un resfrío, a lo que conocíamos como el antiguo coronavirus, antes de este SARS-CoV-2, que producía principalmente síntomas respiratorios. Y por lo tanto, tenemos que ver, yo creo que la próxima semana ya debiéramos tener una mayor visibilidad de las camas UCI. En este momento, nos hemos mantenido alrededor de 400 pacientes en las UCI, 414, 415, un 25%, 24% de los pacientes hospitalizados en UCI son COVID. Por lo tanto, yo creo que ya la próxima semana debiéramos ver esa incidencia. Sí, esto no quita que nos tenemos que seguir cuidando, el uso de mascarilla, mantenerse al aire libre y vacunarse, los que no se han vacunado, que se pongan esa dosis de refuerzo. Sí, doctora, y en ese sentido, ¿podríamos entonces ver un escenario de un fuerte repunte sin que eso necesariamente termine por saturar los sistemas de salud? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos, sí tenemos que hacer un seguimiento. Lo que pasa es que cuando el aumento de casos es muy, muy, muy significativo, siempre pueden haber pacientes que se hospitalizan más allá de la situación probablemente del virus, del comportamiento del virus, sino que por la condación de las personas, las personas que tienen de riesgo, las personas que son inmunodeprimidas, las personas que tienen, que no se han vacunado. Por lo tanto, si el número es muy significativo, podríamos ver un aumento. Nosotros esperamos que eso no se vea tan marcado como se vio con la variante Delta o con las variantes Gamma, que como vimos, el número de personas hospitalizadas era significativamente mayor. Así que yo creo que hoy día el mensaje es a seguir cuidándose, privilegiar el aire libre, grupos pequeños, la mascarilla, vacunarse, mirar su calendario, ¿cierto? Si le toca o no la de refuerzo, probablemente prácticamente a todos los adultos ya le tocó la dosis de refuerzo, así que que acudan y de esa manera vamos a poder tener un verano con muchas más libertades. Sí, subsecretaria, ese punto es importante porque estamos en plena etapa de verano, hay gente que tiene planificadas sus vacaciones más adelante y quizás ve con preocupación lo que está ocurriendo. ¿Usted cree que podría, de alguna manera, este escenario cambiar las condiciones en las que vamos a vivir las próximas semanas y este verano 2022 en términos de las medidas que se necesitan aplicar, desde las medidas del plan Paso a Paso, por ejemplo, u otras? Bueno, hoy día tenemos un plan Paso a Paso que va avanzando, retrocediendo en función de la situación sanitaria, claramente el impacto en las camas UCI es lo que va a ser más determinante en eso, pero hoy día el plan Paso a Paso restringe los aforos, pero no restringe las libertades de movilidad de las personas. Por lo tanto, la libertad de las personas de salir, de pasear, de ir a trabajar, eso se va a mantener, pero hay que ir mirando el plan Paso a Paso en función de los aforos y eso lo va a determinar la situación epidemiológica del país y el impacto que va teniendo este aumento en número de casos. Nosotros esperamos que las próximas semanas sí haya un aumento en el número de casos, lo dijo el presidente de la República, probablemente vamos a tener más de 10.000, podemos llegar a 15.000, incluso más. Eso no nos debiera sorprender porque es el comportamiento de este virus, pero tenemos que ver cómo eso se refleja en las hospitalizaciones, en la demanda asistencial, que es lo que limita, por supuesto, finalmente la toma de decisiones. Perdón, doctora, de todas maneras la gran preocupación tiene que ver con las cuarentenas, ¿no? ¿Hay riesgo de que podamos volver a las cuarentenas como las conocimos en algún momento cuando hubo fuertes olas del COVID acá en nuestro país, con encierro, digamos, más drástico en alguna zona? A ver, nosotros creemos que es muy poco probable, con este virus nada es imposible, pero es muy poco probable que volvamos a esa situación. Por varios motivos, cómo se comporta este virus, como lo hemos dicho, es un virus que se comporta de una manera más suave, pero tenemos que evaluar. Tenemos otras herramientas que sabemos que son muy efectivas, como es la vacunación, como son las medidas de autocuidado. Aquí tenemos que usar todos los recursos para que las personas tengan su vacuna. La autofiscalización con respecto al pase de movilidad, que las personas, ¿cierto?, si van a hacer una reunión social con mucha gente, que esas personas tengan su pase de movilidad. Mi gente, es decir, asegurarse que tengan sus tres dosis. Lo mismo en las actividades al interior o si van a un restaurante. Todas las actividades que tengan el pase de movilidad, el uso de mascarilla, en los viajes, en los buses también. En la medida que todos nos autocontrolemos, probablemente vamos a poder seguir con estas libertades. Lo otro, si yo estoy con sintomatología leve, dolor de garganta, un poquito de fiel, un poquito de tos, me siento mal, testearse. Y si me testeo, me aíslo. Hoy día sabemos cómo nos tenemos que aislar en nuestras casas. De esa manera, todos podemos cooperar para poder seguir avanzando y evitar, ¿cierto?, esas restricciones tan difíciles que las vivimos ya durante los últimos dos años. O sea, las cuarentenas no serían tan efectivas para enfrentar un eventual repunte de casos. Las cuarentenas son medidas extremas, tremendamente extremas, y lo tomamos cuando las camas UCI principalmente estaban en una situación muy, muy crítica. Y obviamente en ese momento había que tomarlas porque ya todas las otras medidas que se habían tomado significaban que todavía no estaban surgiendo el efecto, al menos en las camas críticas como deseábamos. Por lo tanto, hoy día tenemos la vacuna, tenemos estas medidas con un virus que sabemos que se está comportando afortunadamente de una manera más suave, pero tenemos que estar alerta, tenemos que estar alerta, tenemos que monitorear, tenemos que hacer el seguimiento y seguimos en pandemia. Por lo tanto, no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir cuidándonos, como lo hemos dicho tantas veces. Sí. Doctora, respecto a la gente que está en las unidades de cuidados intensivos, ¿qué dicen las estadísticas sobre quiénes son las personas que llegan a esa instancia? En términos de estar vacunados o no, de tener las dosis de refuerzo o solamente tener el esquema primario. ¿Qué muestran los números sobre eso? Bueno, nosotros ya hemos visto muy, muy evidencia y el Ministerio de Salud saca su informe cada cierto tiempo, cada dos semanas, acerca de la vacunación y el impacto en las camas UCI, en las hospitalizaciones. Vemos, por ejemplo, que las pacientes, el mayor porcentaje de personas que están en las pacientes UCI son personas no vacunadas o que tienen una o dos dosis. Menos porcentaje de las personas que tienen dosis de refuerzo. Obviamente pueden haber, pero generalmente está asociado a ciertos factores de riesgo. Por lo tanto, la vacunación es claramente un factor elemental. Cuando nosotros vemos quiénes se hospitalizan, por ejemplo, de 100.000 personas no vacunadas, se hospitalizan más o menos el 14,7 por 100.000. Si vamos a las personas con dos dosis, eso baja alrededor de 1, 1,5. Y si vamos a las personas que tienen dosis de refuerzo, eso baja alrededor de 1. Por lo tanto, es claramente, por 100.000. Por lo tanto, es claramente notorio el impacto de la vacunación en la hospitalización. Y por eso hemos insistido tanto en esta estrategia que finalmente es la más costo efectiva para las personas. En el sentido de que es una vacuna segura, que es gratuita, que es efectiva y que beneficia a la persona, pero nos beneficia sobre todo a toda la comunidad. Sí. Doctora, ¿y se ha visto algún tipo de diferencia respecto a cómo la variante Omicron afecta a los grupos etarios? ¿En algún momento el principal riesgo estaba asociado a los adultos mayores? ¿Hoy día se ve alguna diferencia? ¿Hay un efecto distinto, por ejemplo, en ese grupo? ¿O en, al revés, los más jóvenes que están recién comenzando a vacunarse muchos de ellos? Sí, la verdad que el mayor porcentaje de personas que se está contagiando hoy día son personas más jóvenes. Eso no significa que ellos sean de mayor riesgo, significa probablemente tienen mayor actividad social, mayor movilidad, mayor interacción. Durante toda la pandemia las personas mayores han sido mucho más cuidadosas en usar la mascarilla, en tratar de evitar lugares de aglomeración, en vacunarse también. Por lo tanto, pero sí, como son personas que tienen en general algunas enfermedades crónicas, hipertenso, diabetes, obesidad u otras enfermedades crónicas, las hace más susceptibles frente a cualquier virus. Estamos hablando del coronavirus o la influenza o una neumonia por una bacteria. En ellos la posibilidad de tener una situación más compleja es mayor por su situación de base. Por lo tanto, a pesar que es una variante que sí produce síntomas más leves, podemos tener personas con estos antecedentes hospitalizadas. Y por eso es tan importante que nos vacunemos y usemos la mascarilla y evitemos los lugares donde haya mucha gente. ¿Y sería necesario, doctora, adelantar el calendario de vacunación respecto a la cuarta dosis? Bueno, la cuarta dosis partió ya, partió con un grupo que partió esta semana, la próxima, ya en el 7 de febrero, parte con las personas mayores que se vacunaron primero, porque sabemos que las personas mayores de 55 años que se vacunaron en los últimos 4 o 6 meses son las que empiezan a tener una disminución de sus efectividades. Por eso se está partiendo con ellos y así el calendario. También las personas que han trabajado en el área de la salud, en la medida que ellos se vacunen, también que van a estar más expuestos, es importante. Así que esperamos que apenas partamos el 7 de febrero, todos aquellos que de alguna manera ya tienen su dosis de refuerzo, miren el calendario si les corresponde y vayan a vacunarse. Así que esperamos durante el mes de febrero avanzar rápidamente con ese grupo que es el que probablemente podría tener mayor consecuencia desde el punto de vista de hospitalización. Bien, doctora Paula Daza, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.